¿Cómo es posible que se le exija a un candidato éxito, avance, aumento en el porcentaje y la predilección de voto si quien sale a las calles es el presidente del partido? Una persona que no porta en su haber o no tiene en sus manos la esperanza de poder. Pero en esta ocasión captó nuestro interés una breve declaración que hizo Danilo Medina cuando se le preguntó, se le abordó sobre el tema de las encuestas. El presidente que iba en su yipeta fue categórico al decir que esos son números, que esos son cifras, que esperen al 18 de febrero. Y lanzó la pregunta y de inmediato la respuesta. ¿Por qué ahora el desten en el PLD hacia las encuestas? Muy simple, básico. Y es bueno que usted que forma parte del electorado lo sepa. El PLD no tiene dinero para pagar esas encuestas. Y cuando digo que no tiene dinero, estoy hablando de que entre los decenas, cientos de millones que recibe el PLD como partido mayoritario que es, hoy en día, como no está en el poder, ya no puede darse el lujo de decir, tanto para esto, tanto para lo que sea, siempre habrá dinero. Pero, y como no está en el poder y los recursos no son ilimitados, tiene ahora que hacer una gerencia estricta de esos recursos. Y el PLD es evidente que se ha dicho, no vamos a invertir dinero en encuestas. Al menos, no las que son públicas. Pero, y esto es interesante, pero esto a su vez tiene un efecto. Porque de alguna manera el PLD tiene que refutar, tiene que ejercer un contrapeso de cara a la narrativa oficial que está vendiendo toda esa cadena de encuestas. E hice la precisión de, al menos no las que son públicas, porque publicar una encuesta con resultado favorable a usted, tiene dos costos. Uno es lo que se tiene que pagar en los medios para que se hable de ese tema constantemente. Y el otro, y esto no se ha dicho, es que las encuestas como tal a priori tienen un costo si son para consumo interno y tienen otro costo cuando se trata de algo público. Léase o entiéndase, una firma encuestadora le entrega los resultados a discreción, pero si usted quiere hacer uso públicamente de esos resultados, tiene que pagar. De igual forma, cuando se trata de resultados que, digamos, no es tanto como el hecho de que me favorecen, sino que dejan muy mal parado al opositor, también en ese aspecto se paga. Estamos hablando de un negocio de cientos de millones de pesos. Y para que usted tenga una idea de qué tantos millones de pesos, sepa usted que una firma encuestadora puede irle bien en un periodo electoral y aguantar perfectamente, sin ningún problema, tres años y tanto hasta el próximo periodo electoral, también que le va en unas elecciones. Pero Danilo no tiene de otra. Danilo tiene que decir que esas son cifras y que al gobierno que espere al 18 de febrero. ¿Y saben qué? En ese aspecto, en ese sentido, le tomo la palabra a Danilo Medina. Porque si él ahora no cree en encuestas, yo tengo para decir que nunca he creído en ellas. Nunca he creído en una bendita encuesta. Y me remito al 18 de febrero. Vamos a ver. Ahora de repente comienzan a salir encuestas en las que Domingo Contreras, que con toda seguridad estas encuestas fueron gestionadas por él, por Domingo, no por Danilo. Pero en esas encuestas sale Domingo Contreras arriba. Según esas recientes encuestas, Domingo Contreras ganaría la alcaldía. O sea, yo digo, lo siguiente no hay problema. Vamos a ver qué pasa el día de las elecciones. Si Domingo Contreras gana, pues perfecto. Ok, ahí está. Las encuestas tenían razón. Pero si no, bueno, yo no tengo que decir, usted piensa por usted mismo. ¿Cuál es la conclusión a la que usted puede llegar? Bueno, que el candidato que perdió gastó millones y millones de pesos atrás de nada. No solo en la encuesta, sino gestionando la publicación y que se hable de ella. Así están las cosas de momento. El PLD no tiene más remedio que, como se dice un buen dominicano, soltar en banda el tema de las encuestas. Porque es evidente, y ahí sí le doy la razón a Danilo, es evidente que el escenario de las encuestas está monopolizado verticalmente por el oficialismo que se ha dado a la tarea y tiene como meta la intención simplemente de reescribir la realidad. Yo no voy a decir falsearla, no, sino reescribir la realidad de cara a sus intereses. ¿Usted cree en las encuestas? Yo no creo. Déjeme su comentario en la cajita inmediatamente debajo de la descripción. ¿Cree usted en las encuestas? Yo doy la primera opinión, no creo en ellas. Y antes de irnos, recuerden suscribirse, activar la campanita, pero también comentar, pero sobre todo compartir esos contenidos en sus redes sociales. Estamos en pie para el próximo comentario. Esto es, ¿dónde se cae el show pendiente a los contenidos de ese fin de semana? Que tenemos varias entrevistas para compartir con ustedes en todos nuestros canales. En pie para el próximo comentario. Gracias por llegar hasta la parte final de esta entrega. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le suelto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don. De Lote Don.